Hola, aunque este tema es un poco polémico aún, estamos seguros que a la vez es muy interesante. Cada uno como persona y de acuerdo a su criterio y necesidades, será el único que decida si implementar o no esta herramienta tecnológica y por supuesto, el cuándo, cómo y por qué. Hacerlo o no esto para que puedas tener una perspectiva más completa, vamos a ello. ¿Por qué usar IA? 1. Aumento de la productividad y eficiencia. La IA puede realizar tareas repetitivas y automatizadas mucho más rápido y con mayor precisión que los humanos, lo que permite a las empresas y personas centrarse en tareas más creativas y de mayor valor. Ejemplo, los chatbots pueden responder a consultas simples de clientes, liberando a los empleados para que se concentren en problemas más complejos. 2. Mejor toma de decisiones. La IA puede analizar grandes volúmenes de datos y proporcionar recomendaciones basadas en patrones, lo que ayuda a tomar decisiones más informadas y acertadas. Ejemplo, en medicina, los sistemas de IA pueden analizar radiografías para detectar enfermedades antes de que sean visibles para el ojo humano. 3. Personalización de servicios. Las plataformas digitales utilizan IA para personalizar la experiencia del usuario, recomendando productos, servicios o contenidos según sus preferencias y comportamientos previos. Ejemplo, servicios de streaming como Netflix o Spotify usan IA para sugerir programas, películas y música basados en el historial de visualización del usuario. 4. Innovación en sectores clave. La IA está transformando sectores como la salud, educación, finanzas, transporte y más, creando oportunidades de innovación que antes no eran posibles. Ejemplo, los autos autónomos están revolucionando el transporte y la IA está permitiendo diagnósticos más rápidos y precisos en el ámbito médico. 5. Acceso a nuevas tecnologías y mejoras continuas. La IA puede mejorar con el tiempo a través de técnicas como el aprendizaje automático, lo que significa que los sistemas pueden volverse más precisos y útiles a medida que se usan más. Ejemplo, los asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant mejoran con la interacción constante de los usuarios. ¿Por qué no usar IA? 1. Desplazamiento de empleos y desigualdad laboral. La automatización impulsada por IA puede reemplazar empleos humanos, especialmente en áreas donde las tareas son repetitivas o predecibles. Esto puede llevar a la pérdida de empleos y generar una creciente desigualdad económica. Ejemplo, los conductores de camiones o los empleados de Calls andros pueden ser reemplazados por vehículos autónomos o sistemas automatizados. 2. Preocupaciones éticas y de privacidad. El uso de IA plantea problemas éticos, como el sesgo algorítmico, donde los sistemas de IA refuerzan prejuicios preexistentes y la protección de datos personales. Ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial utilizados para la seguridad pueden invadir la privacidad de las personas si no están bien regulados. 3. Falta de control y autonomía. A medida que los sistemas de IA se vuelven más autónomos, puede haber una falta de control humano sobre las decisiones que toma la IA, especialmente si se utiliza en áreas críticas como las salud o la justicia. Ejemplo, la IA utilizada para determinar penas en un sistema judicial podría no ser completamente transparente y podría cometer errores graves sin la intervención humana. 4. Riesgos de seguridad y ciberataques. Los sistemas de IA pueden ser vulnerables a hackers que los manipulan para fines maliciosos. Además, los sistemas autónomos pueden tomar decisiones inesperadas si no se diseñan correctamente. Ejemplo, los vehículos autónomos o los sistemas de control de infraestructura crítica podrían ser hackeados, poniendo en riesgo la seguridad pública. 5. Deshumanización y pérdida de interacción social. El uso excesivo de IA puede llevar a la deshumanización en ciertos sectores. Por ejemplo, la atención al cliente automatizada puede reducir las interacciones personales que son valiosas para muchos usuarios. Ejemplo, las personas que interactúan solo con chatbots o asistentes virtuales pueden sentir que su experiencia es menos cálida o empática que al hablar con una persona real. 6. Dependencia excesiva de la tecnología. A medida que confiamos más en los sistemas de IA, puede haber una creciente dependencia tecnológica que podría resultar problemática si la IA falla o no está disponible. Ejemplo, si un sistema de IA que gestiona una operación bancaria o un sistema de atención médica deja de funcionar, podría haber consecuencias graves. Como ves, la decisión de usar o no IA depende de sopesar los beneficios frente a los riesgos en el contexto específico en el que se quiera aplicar. Es crucial que la implementación de la IA se haga de manera ética, con regulaciones adecuadas y considerando sus impactos sociales. Si se usa correctamente, la IA tiene el potencial de mejorar la vida humana y transformar industrias de manera positiva. Sin embargo, también es importante gestionar sus riesgos y asegurarse de que no se generen problemas éticos, laborales o de seguridad. Antes de cerrar e invitarte a que nos des tu opinión, queremos comentarte que tanto las imágenes como la voz de este video, ha sido generado con herramientas de las nuevas tecnologías a través de inteligencia artificial. Ahora sí para cerrar, te recordamos que la decisión es de cada uno como persona. Sí, usar inteligencia artificial si se busca mejorar la productividad, tomar decisiones más informadas, personalizar servicios y fomentar innovación en diversos sectores, no usaría si los riesgos de seguridad, preocupaciones éticas, impactos laborales y falta de control humano no se pueden mitigar adecuadamente. Por supuesto que también nos interesa mucho conocer tu opinión sobre ello. Recuerda somos solo de interés y nos encanta compartir contigo, muchas gracias hasta la próxima entrega, seguiremos compartiendo.